Buena ropita esa, está linda, pasame a esa camperita, a ver, le robaba a la campera Dale boludo, ¿cuánto está? Chirolera esa campera, viste que quiere, se bajó, lo están buscando, aquí lo están buscando Hola, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó si fueran acá, amigo? Lo que pasa es que teníamos heridos y no sé Sí, es el tema, ¿todo bien? Sí, todo tranquilo, amigo, estoy acá fumando un poquito de porro, ya tú sabes Está bien, está bien, está bien Un poquito de la legal Flaco, flaco, escuchame, no es para nada, no es en frente mío Pero, ¿cómo te explico? Lo voy a hacer por el privado, no en frente mío Escuchen Y seguí, flaco Escuchen, ¿quieren una carrerita? Una carrerita, una persecución, ya tú sabes, papi Algo como me dice a mí, Toretto Hay que te la meto, vos probo Mirá, yo me pongo un saque de extras en su cara y me voy corriendo, entonces ya estás algo legal No, bueno Dale, copate, hijo de puta Oficial no quiero correr, ya está, pincho Me voy a atener para que no se empiece Acá agarrás, curva, la curva del papu Pum, te la pones Barra Mese Soba No, esto me lo paseo Sí, no, con esto te me lo paseo, insta La paseadita del paseader Le das para acá Acá hace la 13-14 Se está prendiendo fuego algo acá Guarda acá Le detés por acá Guarda con este Así lo hago concha ¿Doble giro? ¿Por qué el doble giro? Porque no tiene tantos giros su auto Ok, se te apaga el motor porque Sky quiere que pierda la persecución No pone más sirena la chanda Boom Ok, acá vamos mal lento ¿Ellos frenan? No, ellos no frenan Estarán viendo el stream Las policías que opinan Ellos tienen los de mal lento Boludo, no vale eso No vale, boludo eso Es una falta de respeto a toda mi familia Boludo, literalmente Ahora voy a ir los chocos Panko Ya está, ya está flaco No, 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 no Pará, pará, pará Hagamos los pasos de acá al auto No se bajen Escuchen, escuchen ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? Dale, dale Chirola, dale ¿Cuánto les tiro? Tremango Dale, boludo Copense Este es flota, flota ¿Este le gusta? Este es flota, flota ¿Le gusta? Se lo doy, eh No, no, paren, paren, boludo Paren, paren, paren Paren, boludo Tranquilícense Opa, no se asusten, eh No se asusten, eh Tengan cuidado Que la bestia arranca Chicos, ¿van a hablar? Hola ¿Qué pasó? Listo, frenan, frenan, frenan Tocó para Ya está, boludo Se bajan, arranco Estos saben, eh Estos saben la estrategia Yo me puedo quedar acá todo el día, eh Yo no tengo problema Ya está oficial Está apagado, boludo ¿Qué hacemos? Ah, ok, ok Tengo que rebolearlas ¿Ustedes conocen el tato? ¿El que te la metió en el plato? ¿Qué? Cualquiera Que sí, que me pongas muy Si no hice una sala Estoy haciendo historia Ah, se me apaga con todo Una parte A ver, ¿qué voy a llevar por ahí? Yo dejo el auto acá reboleado, chavo Un poquito de parkour Ok, creo que ya está Perfecto Si pueden suscribirse, muchachos Estamos cerca de los 100.000 Suscríbanse Che, este auto que me diste Mamita El motor lo tiene en su casa Igual lo choqué yo Y este, tiene un auto funerario Ah, me diste en contrabando Quiero no te cojo uno, ok Hola, bueno, ¿cómo va? Le quería consultar Está vendiendo la cámara antigua, ¿verdad? ¿Lo marchó? Sí, sí, sí ¿Eh? ¿Cómo que sí? ¿Y este qué quiere? ¿Oficial, a mí me quiere detener? Sultán, para el vehículo Adelante a la derecha ¿Pero qué dice? ¿Me puede explicar? Y yo freno para el vehículo Adelante a la derecha Bueno, listo, listo Fueron acá a la derecha Sí, sí, pero ¿me puede explicar qué pasó? Porque yo no entiendo qué pasó ¿Qué pasó, oficial? ¿Me puede comentar un poquito Lo que sucedió? ¿Es usted racista de blancos? Bueno, si no me va a responder Yo tampoco le voy a responder ¿Qué sé yo? Ah, no es re racista este Guacho, es re racista de autos este, boludo ¿Me quiere perseguir o no? Uh, lo está en gato, tío Eh, eh, eh Eh, pa, ¿y este? Eh, giró por acá Ahora nosotros ¿Se confundió? ¿Qué onda, boludo? Le pintó la locura ¿Pero por qué no sigue a nosotros? ¿Pero qué onda, boludo? No le dio bola al otro y ya está No, esto es un desastre Así la ciudad está como está Ahora no sigue este Mirá, se me la pone a encontrar esto No, pero yo no puedo creer Le pintó la locura, boludo Decirle qué está pasando Toma Toma Le partí la cadera ¡Qué pilota! ¡Qué pilota! Está aquí el drifting Bima, 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 bima Eh, confío, confío Tiene que confiar siempre, papi En el rey del drifting Brimbalet Che, su auto corre muy rápido ¡Guarda, policía, que te ponen! Eh, para, 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 para Tranquilízate, tranquilízate Uy, no, está re caliente Está re caliente y este está bien ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Son los hermanos Chirola Los hermanos Chirola Ay, 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 qué nervios Un poquito de primera persona ¿Cómo va? Frená la derecha ¿Vos decís que es esta? Bueno, pero son muy buenos No lo comés, boludo Son muy buenos estos, eh Carán, acá los perdés así, vos Como vos no hay dos, boludo Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué es esta? Full de la curva, full de la curva Uh, ahora hay dos La puta madre, boludo Son re buenos estos chivos Uy, cagás Creo que cagé fuego, chicos, eh No fue media de eso que llevo block Tranquil... No, escuchá, frenda y te bajás Dejame, dejame en Adams, amigo Dale, amigo Ok, listo, marcame en Adams Te llevo mientras persecución Corta Oficial Le puedo decir que No puedo parar Dale Ok, ok, este me la quiere hacer Me la quiere hacer Me la quiere parar Oye, ¿cuántos son, boludo? Pámonoselo Todo derecho Escuchame, te dejo en Adams Porque soy un buen tipo, nada más ¿Cuántas multas me quieren meter, boludo? Este chavo, eh Se caga Ahora que se complica Ahora que se complica Oficial, banca, que tengo que dejarlo hasta acá Ok, baja, dale Dale, dale, dale Chavo, amigo Chavo, amigo, suerte Me dejaba un preso Me lo cagó a la tiro, boludo Y sí, boludo ¿Qué se pensaba? Querían dejarlo tranquilo Güey, guacho ¿Cuántos hay, boludo? Pará Pero corre este, pelotudo ¿Qué es eso? Tarado Oye, que te me dejando Güey, ¿cuántos son, boludo? Pará Dale, dale, dale Ok, voy a tener que jugar al RAS, chicos De la nave de Cero de Stappen, eh ¿Preparados? Ok, chicos Se viene, eh La de Verstappen voy a hacer De Verstappen, boludo Se me fue el auto Oficial, se me fue el auto Se me fue el auto ¡Epa, epa, epa! Epa, oficial Relájese Oficial, ¿cómo va a hacer eso? ¿Usted está loco? ¿Usted está loco? ¡Oficial! ¿Qué está haciendo? Eso se puede hacer Eso es ilegal Eso en mi barrio es ilegal, chicos No son en el suyo Eh, ¿me encerré? Ok, me acabo de encerrar Bueno ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, relaje, relaje! ¡Epa, epa, relaje! ¡Relaje, oficial! Escuchame Sacate el cinturón y reboleate Haceme caso Va muy lento el auto Reboleate No hay otra Haceme caso y tirate, pibe Hacelo por el equipo ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que no se le vaya al auto, oficial El oficial este no para Es el mejor de su casa, boludo Me tiene una bronca Me tiene una bronca de la san puta, boludo Me están buscando por toda la ciudad Me están buscando Pero por todo lado, boludo No tiene sentido Lo que me están buscando Pero bueno Cuando uno es Verstappen No me importa cuánto lo busquen Porque nunca lo encontrarán Nada, estoy muy bien De la Perse No insultame los paseos A estos giles Un poquito por aquí Ok, le meto voluntad Le meto voluntad Le meto voluntad Me agarra, me agarra Tengo que girar Tendrá que haber girado antes Pero bueno Corre muy rápido Mi sultán corre muy lento Me parece ¿Ahora qué les hago? A ver, porque hay una estrategia Que no es muy jugada Nah Chavo, voy corriendo Un delicioso amigo Escuchame, tirame para acá Y esa máscara verde papi Está facena No Amigo Amigo ¿Cuánto vendes la pipa? Por favor Señor pipa Venga, venga Señor pipa Pipa, pipa Pipa veneto No No, te sacó a tarjeta Abrillate Bien pedo Ese auto es una poronga Y me casi me agarran Eh, no me agarré Comprate el auto Como la gente Pobre Buenas ¿Lo llamo por el bolso? ¿Lo archo? Sí Típido Carrera 3, 2, 1 No, hijo de puta ¿Cómo dijiste? Hijo de puta ¿Cómo dijiste que eres Ticaba tiro, bocho? ¿Cómo estás haciendo este tipo? ¿Qué pasó, maestro? ¿Por qué me apuntas con el arma, hijo de puta? ¿Por qué me disparas vos, boludo? ¿Estás re loco? Si levantas el arma ¿Cómo estás amenazando? Te aviso Tenés cuidado No te metas con la banda de los millón Carrera ¿Quién te ganabas el mandado? ¿Ah, sí? Volvelo a decir a la cara A ver, tíralo Decilo ¿Quién te ganabas el mandado? ¿Ah, sí? ¿Quién te conoce a vos, la puta que te parió? La re concha puta de tu madre ¿Quién te conoce a vos? La puta que te parió No, no Te parió Te parió Te haces el copo, tarado Me llevé en presa Pero a vos te mato La puta que te parió No la aburan, boludo Dale, boludo ¿Qué pasó, perrito? ¿Laburás acá? Tiene un gusto, amigo Pero ¿Laburás acá? Te comí la lengua al ratón, papi ¿Qué mataste al presidente? No, maté un pancho Ahí a cámara Y me tomaron por tres, boludo Me apeló totalmente Mirá cómo me clavó la promo De su lugar, Licho Seguro labura ahí, hijo de puta ¿Sabés cómo me la clavó? Ah, sin unilabura, amigo Seré, tallé, boludo Y se va de puta ¿Cómo les va? Chico, acá hay cámara, chico Pues me dijeron que no hay cámara Acá hay cámara Me va a llevar preso, chico ¿Te voy a tapar todo bien? Sí, todo tranquilo Pero si yo me meto acá Viene la policía o no Eh, no, no, no Ah, ok Porque me está siguiendo la policía, viste Que no me caiga la chuta acá Porque te mato ¿Dónde te lo pongo el auto, bro? Chame, chame ¿Te has siguiendo la policía? Eh ¿Ah, sí? ¿Querés jugar así? No, no, no Quédate quieto Quédate quietito ahora, guacho Deseo pene Cameron, pegáme a la piña a este blanco Pegáme a la piña a este blanco El blanco, el blanco, el blanco, el blanco Chame, chame, chame Este rompió la cabeza No, te fuiste a cara Te fuiste a cara Te fuiste a cara Sí, sí, te felicito Ahora me vas a dar vos el bon Me va a matar, me va a matar Chame, me va a matar Pero correte, pedazo A ver, ponete acá, ponete acá Última, última, última Acá, acá No, te la pase Tocó a perder No, te dormí en la... No, no, no Tocó a perder, puto No, no, no Cuánto es, cuánto es Repará gratis, dale, dale Repará gratis la concha de tu hermana Repará gratis Repará gratis No, no, no Pará, no le pegué ¿Y este qué? El ratafari Toma, boludo Piña de regalo a vos Piña de regalo a vos Y te arreglás, dale No, no lo puedo creer Me tengo que ir, amigo Me tengo que ir, me tengo que ir Tengo que ir, me tengo que ir ¿Qué querés, perdón? ¿La mesa? ¿Te la echo? Sí Ok, boludo y regalado Jaime, a vos te la juré por vida, hijo de puta ¿Qué pensabas, Jaime? ¿Qué pensabas? Que mientras vos me boludeabas No le comías a tu hermano en la empanada ¿Qué pensabas, Jaime? Uy, la puta que me pareo Sí, me quedo quieto, me quedo quieto Toma, pavo Sí, sí, toma, pavo Van a reportar, igual ¿Sabés que te me corre? Tampoco Metagaming Metagaming META GAMING ¿Lo están viendo? ¡Eso es metagaming! No, 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 no Chúpame a la pija, ya me las escapo a otros hijos de puta Piensa que van a poder encontrar el Jesucristo ¿No es eso que me acaban, boludo? ¿El stream y eğ predictor me comí? ¿Me hizo viewpoint dogs? ¿Quién dañito Este auto también no tiene puto sentido. Aquí tengo que arranque rápido. Igual, amigo, no me vio y tiene nada frenado. Me aparece y me di cuenta recién que acabo de verlo en el bush. Ah, lo boludo, me las da dos pelotas. Vamos a quedar acá. Preparado para la salida. De la nada lo veo volver por el camino de tierra. Vamos a conquistar un barrio de groves. ¿Qué somos boludo? Estamos jugando a San Andreas con quitar graffiti boludo. Ya voy a pasear a la policía pero de guapo. Che, con el cómodo me escapé cómodo, barras pelotudo. Estamos con los pibes míos. ¡Que salte! ¡Que salte! ¿Te pensás que no me da? ¡Te pensás que no me da! ¡Lo mofo! ¡Lo mofo! A ver, a ver, a ver. Mira cómo cae. Para que está vivo, eh. ¿Qué pensabas, Eli? ¿Qué pensabas? ¿Que a mí no me daba para asaltar? ¿La concha de tu hermana? ¿Puedo manejar el Eli? Me la rebajaste, guacho. Me la rebajaste, guacho. Un gusto. Pasame para la caída. Pasame para la caída y me hago un re trickshot. Caigo ahí por el medio, plum, lo abro en el aire, blimba. Chao. Hay una cosa de boxeo. Dale, vamos, vamos. Es muy buena. Es tan buena que tengo que romper la cabeza. Esperemos que ande. ¡Vamooo! Esto es increíble. Hay gente, hay gente. ¿Dónde es la pelea? ¿Dónde es la pelea? ¿Ahí en el medio de la calle? En la piscina, en la piscina. Ok, voy. ¡Vamos! Dale, dale, dale. ¡Bum! ¡Bum! ¡Turururururum! ¡Turururururum! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, guacho? ¿Qué pasa? ¡Vamos a pelear, loco! ¡Vamos a pelear, loco! ¿Quién se la vanca, loco? Que entre que lo cago trompada, guacho. Dale, loco. Dale, guacho, vengan a pelear que lo rompo a trompada. ¿Te la vanca, vos? ¡Bum! ¡Vos también querés! ¡Vos también querés! ¡Bum! Uh, guacho, tuve un re mal viaje, loco. ¿Por qué te conozco? ¿Vos sos el que yo pienso que sos vos? Yo te conozco, vos. Me estás haciendo culpa, compañeres. Culpe, no era la intención. Bueno, vamos a pelear, listo. Me paro atrás a pelear la pelea y los cagos piños. Me gané yo a vos, concha de tu hermana. No, te gané. Vamos a volver pa' ahí. No, no, que me tiran taseras los cagones estos, boludo. Yo el respeto. Tenés miedo, tenés miedo. ¿Ah, sí? La arrancó a la pelea. Chau, boludo. ¿Y vos no le grites a mi compañero? La puta que te parió. A mí no me pide. Pero no sabe disparar el taser, pelotudo. Yo sabe cómo hago parkour, te lo paseo todo. ¿Qué pasa? ¿A quién contrataron, boludo? Para que tire taseras, boludo. Para, 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 para. Tú estás flotando, estás en un hueco y estás flotando, hermano. Bueno, chico, me voy a retirar afu. Vine a buscar la revancha. Eh, papito. Eh, afuera. Ah, me confundí, me confundí, me confundí, me confundí, me confundí. Caballero, es que vamos a la policía. Sí, sí, yo me voy, yo me voy. A vos te la tengo re jurada, Pancho. Vení para acá. Bumba. Eh, seamos amigos, seamos amigos. Seamos amigos. Pará, fue, fue, fue. Olé. Oosa. Ya está, loco, ya está, fue. Si me seguís saliendo en el piso, me agarra un paro, boludo. Listo, yo me voy. Escúcheme, ¿por dónde me voy? Dígame que me voy, ya está. Listo. Hay que aprender a decir basta. ¿Por dónde es? ¿Para allá? Ok, para allá, listo. Voy para allá. La concha de tu hermana. Ya pues, tía. Me gusta el concha de tu madre. Perdón, boludo. Te juro que después también voy. Después, después... Pero, ¿cuál está ahí abajo en el agua? ¿Cómo, cómo está hablando? Yo, yo, yo. Él es boxeador y boxea con su boca mis pelotas. Ok, me voy, me voy, me voy, me voy, fue, fue. Pinchado, 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 pinchado. Pinchado, pinchado, pinchado. Perdón, perdón, perdón. Oh, se me cago. Buen sombrero. Me gusta mucho loco. Cabrón. Pero ya está, boludo. No me dejan de irme vos tampoco. Me estoy yendo y me he pegado, boludo. Me confundo, boludo. Me tenéis que guiar. Tsunami apocalipsis. ¿Cuál quiere que te haga? Yo tengo cualquier tema que yo quiera, boludo. Bueno, con esa onda, amarracar con chichumar, hijo de puta. ¿Me voy? ¿Para dónde vamos? Llame, dale. Llame, 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 fue. Esta, usted... Cerra el ojete, vos. No, 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 no. ¡Para, boludo, para! Yo, yo. El tipo me pega con el teser en el medio de la pera. Me caigo y el tipo se me desespera. Si me pega una vez más, me voy a morir. Así que, por favor, no me pegues más, cabeza de parada. Sí, sí, ya está. Ya entendí. Le puedo preguntar una cosa, seriamente. Usted no tiene un bon porque posta me va a morir. Bueno, listo, no vamos. Para, para, antes de irme, déjame hablar con él. Usted, ¿tiene un bon? ¿Tiene un bon usted? Sentencia. Sentencia. ¿Ves que te revendiste a los guachos malos? ¿Listo? Por afuera, por afuera. Sí, 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 me estoy yendo. Cuida, cuida, cuida. Guíenme porque no me guían nunca, boludo, me confundo. Acá, la escalera, la escalera. Ok, la escalera. Ahora hacia allá. Ok, hacia allá. ¿Allá? Para allá, no, 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 para el otro lado. Dale, vos podés, dale, dale. Pará, eh, Tiago, pasame un bon, por favor, amigo. Estoy viendo lo que me está gustando mucho y son esas piñas. Uhhh, la cocha de la madre. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Pará, pará, pará. No, me he morido, me parece. Es un buen momento para recordar, chicos, que lo que también te veo en YouTube, porque seguramente está en YouTube, se suscriban para que lleguemos los 100k, muchachos. Así que eso, muchachos, por favor, pédense una suscribida y pédense una pajeada, eh. Toma una patisitalo, que ahí puse la mitad de dentro de su boca y échame. Qué loca bien, no te voy a ir. Cásate la boca. ¿Qué pasa? No me ve, no pegués que me muero, no me deje que me muero, pendejo, rescatate. Bueno, entonces no pegué. Una pancillita, bueno. ¿Tiene un bon? Cálmense los dos. Usted para afuera, para la puta calle, caballero. Yo me voy, pero escúcheme. Vamos a hablar como personas civilizadas, que es lo que somos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo lo que necesito es un bon antes de salir de este lugar, de este establecimiento. No tenemos bon nosotros, ¿qué crees que somos? Algunos de estos dos con mochilita, ¿qué te pensás? ¿Que no me venden droga? Lo tengo recolado. ¿Sabes cuántas veces vendí droga? Amigo, vos, ¿no tenés un bon de casualidad, por favor? Yo me voy, pero un bon. No, me voy a culpar. ¿Y qué? Creo que se pide, no sé, unas vendas o algo. Ah, ¿vendas tienen, quizás? A los paramédicos. ¿Cuál es el paramédico? ¿Ese que está caminando ahí? El que tiene, ese mismo. Siga la ambulancia. Voy, voy, voy a caminar, ¿eh? No voy a hacer nada, estoy caminando. ¡Señor paramédico! ¿Tenés bon? ¿Vos? Buenísimo, no me responda, total. ¡Paramédico, paramédico, paramédico! Sí, sí. Manda, pasame el bon, pasame el bon. Señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Baja, Ben. ¿Qué pasó? A la señorita. A la señorita, Bana. Yo sigué. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está la seguridad? Es mi momento. Es mi momento. Se enojó, boludo. 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 Madreito, chicos, pincho. Chau, gracias a todos. Me estás cagando a piña, boludo. Pará, boludo. Aflojá, aflojá. Ya está, guacho, ya está. Me fui. Mirá que me voy a dar vueltas y te voy a romper la cabeza tiro, Gile, eh. Cáete pillo. Ya está, me voy. Chau, fue. ¿Señorita? ¿Le puedo decir algo? Correse, 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 correse. Listo. No te pierdan. Pero si se estaba yendo. Ya está, loco. Relájen, guacho. Pero metete eso en el orto, pelotudo. Ya está de pegar vos. Ahora te caes. Pero córrese, a ustedes no le quiero pegar. Me quiero ir. Me quiero ir a la mierda. ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡Párenlo! Listo, pincho, pincho. Chau, chau. Tocó irse. Vamos, vamos, vamos. Pelotudo. ¿Tenés un cargador? Se lo vacío en la cabeza ese gil. ¿Qué te pensabas, Argentina? Vení, 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 vení. A ver, dale, a ver qué pasa. Uh, no. Ya está, querido. Dejá el auto en la puerta porque se va a pudrir. Estoy re drogado y no puedo ver un carajo, boludo. Venga, venga, que no puedo ver un choto, boludo. Tema duro que la droga pura. Vamos a buscar otra entrada. Venga, venga. Maestro, prestame el auto. Pasame la llave, pasame la llave. Yo que ustedes lo... No, 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 no. Váyanse todos acá porque se andan ahí todos bañados. ¿Es la moto o sí que te mataba? Uh, la moto puede ser muy buena. No, pasame la moto, pasame la moto. No, el auto, el auto, el auto mejor. No, el auto, el auto mejor. Pasame el auto, pasame el auto. Bájate, 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 bájate. Mira esto, pelotudo, es la porba. No, este auto es una porba, ¿no? No, definitivamente el auto es una porba, ¿no? No. Paraí, ¿no se puede entrar por acá? ¿Estás jodiendo? Pero no me estás jodiendo, no me estás jodiendo. Está re broso. ¿Se puede entrar por ahí? Ah, no, 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 no. No, me estás jodiendo. Chao. ¡No! Por los pistos, boludo, hice piso. Los agarro por la espalda y les hago la 13-14 a otros hijos de puta. Que fueron todos, boludo. Mirá como chamulla el gallego. Chicos, ¿puedo opinar algo? Para mí ustedes dos hacen buena pareja, ¿eh? La dejo ahí. Pásame la moto, hijo de puta. Que me voy a la re concha de mi hermana. No te salió al final, eh. Campeate. Pero si entré, boludo, ¿qué dices? Me voy a ganar con el salto, boludo. Pero ¿por qué no te vas a cagar? Pasame la moto, la puta que los parió. Pasame la moto. Ya tenés la moto, ya la tenés. Y entonces déjame subirme. Mirá, ¿ves? ¿Ves lo que me hacés hacer? Chau, guacho. Subite, pues nos vamos. Te quedás acá, listo. No, este chabón quiere figurar, quiere figurar esto, amigo. Me estoy cansado. Correte. Hasta que te parió molesto de mierda. ¡Bordo, puta! ¡Bordo, puta! ¡Bordo, puta! ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Ah, sos vos. Pará. No, no. Estoy muriendo y me... No, bueno. No, 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 no. Me guarda, boludo. No, pero... Pajero, me bajo y te mato. Quique. 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 Calmate, eh. Que tengo un frotasflotas. Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Murió? Quique. ¿Dónde estás, Quique? Quique, te tiraste. Me sacaste frotas de mierda, boludo. Me sacaste a volar. ¿En serio? Sí, pajero. A ver, subíte de vuelta. No, guardale y sacalo. Bueno. Toma. Te caíste. ¡Pará, boludo! ¿Dónde te pasa? Uy, perdón. ¿Dónde está, preciosa? Pará, pajero. Disculpe, señorita. Ah, sos un pajero. Quique, te caíste. ¡Uy, alto auto! ¡Para, para, para, para! ¡Colgala, colgala! Pesás mucho. Tengo que bajarte. Señor, disculpe, señor. ¿Me puedo preguntar algo? ¿Me podría decir cómo se llama ese auto? Que está muy fachero. ¡Ciclón! Muchísimas gracias, eh. Que Dios los bendiga. Era eso nomás, gracias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? Cuimba. ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda, loco? ¿Hay reunión acá? ¿Eh? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Lo piso todo. ¿Sabes qué? No, la vida, boludo. Tengo dos de vida. Lo voy a patear a una de estas. A tu casa, maldito. A los dos juntos. Un charroco, por boludo. Che, Luffy, vos y yo tenemos algo pendiente, me parece. Sí, sí. Tranquilo, que algún día te voy a cagar a tiro sin que te de cuenta. Quique, subiste. Quique, dale. ¿Sabés qué dicen, Quique, vos? ¿Qué dicen? A ver. Dicen que tenés que tener cuidado con los flotas flotas porque te sacan volando. Bajate porque te re pincho, giri. No, no. Bueno, Quique. ¿Me escuchás, Quique? ¿Te ultra mega garcho? Puto. Disparado, hermano. Disparado. No pueden hacer esto. Yo tengo cuatro de ustedes. Es PG. ¿Qué onda, guacho? Esta millona. ¿Qué onda, guacho? Esta millona. ¿Estoy vivo? ¿Qué onda con ese auto, guacho? ¿Qué onda, loco? Está re fachero ese auto. ¿Cuánto te salió? Horrible. No, no. Hoy fue un buen día. Un saludo. Un saludo.